Tenemos finalista de la Copa de la Liga 2024 El club auténtico Vélez Salfi Sangre y corazón muchachos Así lo titule al video la vez pasada Cuando eliminó a Godoy Cruz Y otra vez tengo que titularlo igual Gustavo Quintero no se que le inyectó a este equipo Otra vez, una vez más, se quedó con 10 jugadores A los 13 minutos del primer tiempo Por una falta innecesaria y torpe de Brian Romero Yo entiendo la intensidad de juego que imprime el técnico Pero tenemos que ser inteligentes muchachos Brian son jugadores de experiencia hermano Aparte, gran partido de Aquino Aquino son jugadores como Malcorra, Onda 90 Que van a otro ritmo, a otro tiempo Pero son tiempistas Te saben jugar estos partidos Tienen excelente pegada, buen dominio de balón, control y técnica Muy buena es la petición del pibe Kavana Este pibe estuvo a préstamo en talleres un año y medio Jugó en reserva Volvió a Vélez Y la verdad que está consolidado Y es una gran promesa La petición de Boussat Lo reinventó Quinteros Boussat era un extremo derecho Quizás un enganche Pero hoy jugó 2 de 5 Hoy rampó, metió, corrió Y terminó jugando de 4 La verdad que lo de Boussat es para sacarse el sombrero muchachos Lo que hizo este técnico con este equipo es impresionante Recordemos que Vélez En los 3 primeros partidos no conocía un triunfo La goleada contra River La dirigencia bancó al técnico Los jugadores bancaron y creyeron en el técnico Y aquí están los resultados Excelente incorporación del arquero Malchori No solamente bueno en los penales Sino que en los momentos importantes El tipo responde Hoy sacó 2 o 3 bolchones impresionantes Vélez estuvo a la altura de las consecuencias Una vez más hubo un solo equipo en la cancha Argentinos Juniors Con los jugadores técnicos que tiene Con los jugadores que controlan y dominan el balón Como pocos en el fútbol argentino Le daban la pelota a Moyano A Galván Y Galván en un momento no sabía qué hacer Equipo Timorato Equipo por momentos que le empezó el partido Pero no lo supo resolver El uno contra uno lo ganó todos los jugadores de Vélez Las divididas eran todos los jugadores de Vélez Vélez quería ganar el partido Vélez quería ser finalista Y ojo con Vélez Ojo con Vélez porque es un equipo campeón Tiene la mentalidad de equipo campeón Si vos en los papeles deseas ganar argentinos Si había que elegir un ganador Un finalista hoy Era argentino Por la temporada que tuvo Por el cuatrimestre que tuvo Por los jugadores que tenía Cuartos importantes a tener en cuenta de este Vélez Clasificó dependiendo de otros resultados En cuartos eliminó al mejor equipo clasificado Por esta Copa de la Liga Y jugó casi 80 minutos La semifinal Con un jugador menos Sangre y corazón muchachos Pero ya lo dijo el futbolista Cáceres No hay que subestimar a un campeón del mundo No hay que darlo por muerto a un campeón del mundo Vélez está de pie señores Y es finalista de la Copa de la Liga 2024 Espera rival ¿Será Boca? ¿Será estudiante? El martes lo sabremos Dale Ponele me gusta Suscribite al canal Papá no cuesta nada Activa la campanita Dale Acompáñame Te necesito Te necesitamos Para seguir creciendo en este canal ¡Y que viva el fútbol!